Hoy estaremos construyendo desde cero una máquina perfiladora de láminas. Comenzamos por construir un reductor. Este lo voy a hacer con matracas de freno de camión. Conseguí dos en un taller. Ahora voy a desarmarlos para limpiarlos y verificar que funcionen todavía. Retiro la carcasa del piñón y coloco una guía en el centro para acoplar las matracas. Una vez limpio, vuelvo a unir para engrasar. Quito toda la mugre y estamos listos para comenzar el reductor. Para unir las matracas necesité un trozo de tubo de una pulgada y 5 centímetros de largo. Cierro uno de los lados con una arandela y perforo con una broca de media pulgada. La pieza está lista para soldarla a la primera matraca. Coloco la segunda matraca y sello con otra arandela. Y ya tenemos listo el reductor. Vamos ahora por la base. Esta la voy a realizar con ángulos de una y media pulgada. Este tipo de reductor puede tener usos múltiples. Podemos usarla para una perfiladora como la que estamos haciendo, para levantar peso, para hacer un elevador, incluso una dobladora de perfiles. Un suscriptor me comentó que había adaptado una de estas matracas a un motor eléctrico y lo había colocado a un molino de granos quedándole muy bien. Hacemos ahora donde se sujetarán las matracas a la base. Colocamos un trozo de ángulo como el que ves a una de las matracas. Fijamos con tornillos de media pulgada y la unimos a la base también con tornillos de media pulgada. Y unimos a la base con soldadura el ángulo que acabamos de colocar. Realizamos también la base para un motor eléctrico. En este caso estoy usando uno de lavarropas de medio caballo de fuerza, pero tú puedes colocar el que se adapte a lo que necesites. Coloco las bases al motor y las fijo al cuerpo de la máquina. Este es el eje que llevan dentro las matracas que conseguí en el taller. No pierdas detalle al procedimiento para hacer esta pieza. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. También puedes dejarme tu opinión en los comentarios sobre qué mejora podemos hacer a esta herramienta. Y con dos trozos de viga T de una y media pulgada y un trozo de lámina corrugada, terminaremos de armar este reductor de velocidad. Recuerda que todos estos proyectos los puedes conseguir en mi blog con medidas y detalles. También haremos esta forma al eje de la matraca para acoplar allí las siguientes piezas que iremos construyendo. Y de esta forma concluimos este potente reductor. Continuaremos ahora con las siguientes piezas. Vamos a construir ahora un interruptor de pedal para el motor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un trozo de tubo de cobre servirá para hacer el video. hacer el contacto. Gracias por ver el video Gracias por ver el video También usaré dos trozos de barra redonda de media pulgada y 50 centímetros de largo Con un trozo de lámina de 12 milímetros realizamos ahora los bujes de las barras Y con una chapa de 6 milímetros haremos la base a la perfiladora ¡Gracias! Este movimiento nos permitirá trabajar con diferentes calibres de lámina ¡Gracias! ¡Gracias! Reforzamos ahora la lámina con ángulo de una pulgada ¡Gracias! 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 Y terminamos uniendo todo con tornillos grado 8 de dureza ¡Gracias! 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 Hacemos ahora el acople de la máquina No queda más que hacer la pieza que sujetará la perfiladora al reductor Las piezas que se harán ahora dependerá de la necesidad del perfil que cada uno tenga Y con esta pieza controlamos el tamaño de cada perfil Y con esta pieza controlamos el tamaño de cada perfil ¡Gracias! ¡Gracias! Y vamos a las pruebas de funcionamiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!